Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia veracruzana. Es domingo 6 de diciembre y un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores, con quienes llevaremos a ustedes la actualización del coronavirus en nuestra entidad. Los invitamos a poner mucha atención, pero sobre todo a no aflojar las medidas de protección sanitaria. Adelante, doctor Espejo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todas y todos. A nivel nacional se han registrado 1.175.850 casos positivos a COVID-19. En el estado suman 78.938 los casos estudiados en las diferentes unidades de salud. Han tenido resultado negativo 28.472 sospechosos 9.984 y 5.906 pacientes desafortunadamente fallecieron habitantes en diferentes municipios de la entidad. Son ya 40.482 los enfermos confirmados a COVID-19. Se consideran actuales 583. Recuerden que estos casos representan a los pacientes más recientes y dado que sus síntomas iniciaron en el transcurso de las dos últimas semanas, tienen mayor probabilidad de infectar a otras personas si no se toman las medidas de precaución que tanto se han difundido en este espacio. Ahora, miren, hemos estado insistiendo en que la transmisión continúa. El coronavirus SARS-CoV-2 no se ha eliminado. Por eso es importante que estén informados sobre los municipios en donde se están presentando los enfermos activos a los que hice referencia al inicio. Fíjense, Veracruz hacia la zona centro del estado acumula ya 8.768, Jalapa suma 2.624, Orizaba 2.421 y Córdoba con 2.243, Boca del Río, 1.012 y Río Blanco 694, Fortín 666, Iztazoquitlán con 580, La Antigua 555, Nogales con 470, Medellín 438 y Alvarado 324, Camerino Zeta Mendoza 311, Mariano Escobedo 300, Cuatepec con 288, Úrsulo Galván 248, Perote 243, Izhuatlancillo 180, Amatlán de los Reyes 158, Paso de Ovejas 136 y Rafael Delgado 120. Coatzacoalcos en la zona sur registra ya 2.386 casos positivos. Minatitlán le sigue con 1.223, Cozamaloapan 837, Cozoleacaque con 441, San Andrés Tuxtla 415, Nanchital 194, Aguadulce 176, Acayucan 173, Carlos Acarrillo 162 y Ángel R. Cabada 106. Poza Rica en el norte documenta ya 2.222 casos, Tuxpan 1265 y Pánuco 618, Martínez de la Torre 522, Papantla con 487, Coatzintla 332 y Tihuatlán 279, Álamo de Mapache 163, Pueblo Viejo 122 y Misantla 102. Como se pueden dar cuenta, de acuerdo a la información que diariamente se registra y analiza, los casos positivos a COVID-19 continúan presentándose. Y recuerden, los movimientos de población al interior de las localidades y de un municipio a otro favorecen definitivamente la persistencia y dispersión de la enfermedad. Quédense en casa. Paso la voz a la doctora Díaz del Castillo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Durante este periodo en el que se ha vivido la pandemia iniciada por el SARS-CoV-2, han aparecido un sinfín de artículos, publicaciones en redes sociales, así como testimonios, en los cuales afirman que ciertas sustancias y medicamentos han funcionado a favor para minimizar o eliminar los síntomas de las personas que padecen COVID-19. Un ejemplo claro de ello son los videos en donde se describe cómo utilizar el dióxido de cloro, también mal llamado suplemento mineral milagroso. Y es que el clorito de sodio y sus derivados promete ser un remedio para muchas afecciones y enfermedades, entre ellas el coronavirus, a pesar de que ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento. Los servicios de salud de Veracruz han sido sumamente enfáticos en no prestar atención a noticias falsas, sobre todo en estos tratamientos milagro. En caso de que esta institución contara con evidencia científica avalada de que algún medicamento, producto o sustancia que pueda proteger su salud, lo haremos inmediatamente de su conocimiento. Mientras tanto, por favor, no consuma nada que lejos de mejorar su salud, solo la empeorará. Y recuerde seguir las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención y manejo de COVID-19, como mantener una alimentación saludable, realizar actividad física, controlar sus enfermedades crónicas, realizar un correcto lavado de manos, uso de cubrebocas en todo momento, sobre todo en espacios cerrados o en donde simplemente no se pueda mantener el distanciamiento social y mantenerse en casa. Regreso el uso de la voz al doctor Ramos Salor. Muchísimas gracias, doctoras veracruzanas y veracruzanos. La responsabilidad y la disciplina en las medidas de protección sanitaria es lo que nos mantendrán en semáforo verde. Sin embargo, sabemos que un buen número de personas, principalmente en Veracruz Puerto, Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos, tomaron el semáforo verde que dio la federación como motivo de festejo, comprometiendo así la sana distancia y todas las medidas preventivas. Habrán de saber que son los mismos vecinos de las viviendas en donde se llevan a cabo estas fiestas privadas, quienes lanzan el llamado de auxilio para que ustedes, que si están haciendo festejos, recapaciten y entiendan que el coronavirus no es parte del pasado. Tan presente sigue que la nueva normalidad se va adaptando con medidas de protección para no contagiarse del virus con riesgo de muerte por la enfermedad. En este gobierno, familia veracruzana, hemos sido muy claros al decir que no hay sanciones a la ciudadanía por no usar un cubrebocas o no respetar las medidas sanitarias, porque como población tienen ustedes el voto de confianza y el respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, esa cantidad de personas que no han tomado esto con responsabilidad ha provocado que quienes sí han buscado la manera de cuidarse y cuidar a su familia, en algún momento están en peligro. Piensen en que hoy en la noche pueden estar disfrutando de una reunión, pero dentro de dos semanas, ustedes o alguien muy querido de su familia puede estar entre la vida y la muerte por el virus, SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Nuevamente, les hacemos el llamado a los jóvenes, a los adultos, no provoquen concentraciones, aunque sean las fiestas privadas. La vida no es un juego. Si no se llevan a cabo las indicaciones sanitarias, muy seguramente nuestro semáforo verde va a retroceder. Muy seguramente habrá un repunte en los contagios y enfermos y entonces vendrán las restricciones que por un lado afectan la vida económica. Seamos conscientes de lo que podemos provocar por no trabajar en equipo. No son tiempos de fiestas o celebraciones masivas. Por otro lado, hay que reconocer el gran esfuerzo que están haciendo las autoridades municipales y familias completas para seguir protegiendo su entorno y su comunidad. Realmente es por ustedes que la estrategia estatal contra este virus está funcionando. Por eso los exhorto a continuar en esta ruta. Sigamos trabajando. Ya demostramos que sí se puede. Inviten a sus familias, amigos, compañeros de trabajo a seguir luchando contra este virus para que podamos gozar de una nueva normalidad más segura en la que el coronavirus no nos limite la vida diaria. Como siempre, agradezco su atención. Les recuerdo el número al que deben llamar en el caso de tener dudas o síntomas de coronavirus, el 800-0123456. Y la página de consulta, coronavirus.veracruz.gov.mx. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches.